Así es, muy bien. A pesar del enorme control del gobierno alrededor de las producciones fílmicas, este país produce más de 70 películas al año, desde hace mucho tiempo. Un promedio envidiable por muchos países, incluido el nuestro. Además, cuenta con una historia fílmica documentada de más de 100 años, lo que hace del cine iraní uno de los más antiguos del mundo. Esta semana queremos recomendarte Persepolis, que si bien no es una película iraní, es francesa y estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera hace tan solo unos meses, es una atractiva cinta sobre la historia de Irán en las últimas tres décadas, la de su gente y su sociedad vista desde los ojos de una joven. Se trata de un retrato muy preciso e interesante que va desde la revolución iraní de los 70's, con la caída del régimen del Shah de Irán, hasta su compleja actualidad entre la defensa de un Estado conservador y la influencia externa de la música y el cine en esta sociedad musulmana, pasando por la llegada de un islamismo fundamentalista al gobierno, una tiranía controladora y una búsqueda de identidad nacional muy propia. La película no emite juicios ni señala buenos o malos, y ese es su gran valor, que muestra y comparte una historia de la que pocos sabemos y no se expone a un país del cual es difícil comprender su presente sin antes saber un poco más de su pasado, todo visto a través de los ojos de una niña iraní que vive en carne propia todos estos cambios. Realizado como una animación, con un estilo clásico, pero a la vez muy vanguardista en su uso del lenguaje del cine, Persepolis es por mucho una de las joyas de este verano, porque es mucho más que una cinta para entretenerse, es casi un curso de historia que no está de más tomar. Esto fue Movie One de Piensa Índigo, donde vemos el cine como tú lo ves. Hasta la próxima semana. ¿Inge? ¿Ah, bueno? ¡Wow! ¡Parece! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!